Muy buen día lo recibe Jennifer Sánchez Martínez con toda la información de la noticia del día. Comenzamos. En Acuña, alumnos y directivos de la escuela primaria Humberto Jiménez Garza recibieron malla sombra como parte de la rehabilitación de 22 instalaciones de planteles educativos municipales. Por otro lado, en la capital de Coahuila, el gobierno municipal de Saltillo, liderado por el alcalde José María Fausto Siller, fortalece políticas culturales y de apoyo a mujeres, destacando logros en eventos culturales y programas para mujeres. En la región Laguna, el personal de Comercio y Turismo de Torrión se está capacitando en el Planetarium para observar el eclipse solar total de 2024. Se enfocan en seguridad y recomendaciones para ampliar la atención a los espectadores. Mientras tanto, en Monclova, en una ceremonia cívica, las autoridades de Monclova, lideradas por el alcalde doctor Mario Dávila Delgado, conmemoraron el 195 aniversario del natalicio del teniente coronel Ildefonso Fuentes de Hoyos. En nuestra ciudad de Sina, agentes de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arisbe impartieron una charla sobre prevención de accidentes en el hogar a alumnos del Instituto Capellanía como parte del programa de proximidad social. Y con información del gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio inicio a la ampliación del libramiento Jesús María Ramón en Acuña, destacando la colaboración con Sociedad Civil e Iniciativas Privadas para Grandes Obras en Coahuila. Mientras tanto, en la sesión de este martes, las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Coahuila dieron seguimiento a diferentes temas ciudadanos. Además, quedó instalada la Comisión de Energía Minera e Hidrocarburos, que coordinará el diputado Alberto Hurtado. Y no menos importante, el magistrado presidente Miguel Meri estuvo en entrevista al 100 en la Reina 100.9 FM, donde habló sobre los resultados en la impartición de justicia y los retos del Poder Judicial de Coahuila. Y fue un gusto que nos acompañaras con toda la información de la noticia del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv para mantenerte siempre bien informado e informada. Gracias. 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 Gracias.